Durante esos tres primeros días de la semana, el trabajo de los agentes del Organismo de Investigación Judicial en Pérez Celedón ha sido arduo, tanto así que reportan la detención de tres personas ligadas a la comercialización de drogas en tres distintos allanamientos. Este miércoles 17 de julio, en colaboración con el personal del Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal, realizaron la detención de un masculino de nacionalidad nicaragüense de apellidos Blandón Montenegro, de 38 años de edad, responsable del delito de infracción a la ley de psicotrópicos en la modalidad de venta. Asimismo, se allanó la vivienda donde residía el sospechoso en plena ciudad de Sa Isidro de El General, mientras que el martes 16 de julio, en colaboración con el Ministerio de Seguridad Pública, realizaron un allanamiento de una vivienda en el sector de Platanillo de Barú, en una acción operativa a raíz de una muerte e investigación de un ciudadano de origen estadounidense, 50 años de edad. En diligencias preliminares, dicho lugar correspondía a una casa de habitación que estaba siendo utilizada como centro de rehabilitación de pacientes con dependencia a sustancias psicotrópicas, operando de forma irregular. Hipótesis confirmada por la policía, lograron el decomiso de insumos médicos, medicinas, drogas de uso legal y no autorizado. Se identificó un masculino de apellido, Jaime, quien al parecer corresponde a la persona encargada del lugar y se decomisó dinero en efectivo estadounidense. A eso se suman las labores hechas el lunes 15 de julio, cuando los agentes del Organismo de Investigación Judicial de Pérez Celedón, en colaboración también con el Ministerio de Seguridad Pública, realizaron otro allanamiento, pero en calle Mora de Río Nuevo, por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos en la modalidad de cultivo y almacenamiento de aparente marihuana. Se detuvo un masculino de apellidos Mena Vargas, de 59 años de edad, a quien se le impuso prisión preventiva.